¡Hey! ¿Qué pasa, people? Aquí estamos con la parte 18 de Pokémon Negro 2. Como veis, estoy y sigo en Ciudad Fallenza. Lo único que he hecho es me he curado, ¿vale? Si salgo en diferente posición de donde me quedes, porque he ido al centro Pokémon a curar los Pokémon, que estaban hechos mierda. Y bueno, ¿qué dije que iba a hacer en esta parte? Pues en esta parte voy a hacer el gimnasio. Voy directo al gimnasio y vamos a tope. Ahora sí, ya recordamos, hablamos con el equipo Plasma Neck, ¿no? Blanco, el blanco, los buenos. Y bueno, ahora sí que podemos ir aquí al gimnasio. ¡Hey, rival, tío! ¡How are you? ¡Fuck you! ¡Qué te den! ¡Yo me voy al gimnasio! ¡Guajaja! Gimnasio de tierra, por lo cual ya lo tengo puesto primero con Chita. Lo vamos a aprovechar y va a subir, pues no sé, al 30 seguro, ¿vale? También Zorua, que subirá bastantes niveles porque tiene el repartir experiencia puesto. Y ya sabéis, como si intercambiados sube a lo bestia, así que... Bueno, vamos para abajo. ¡Nancy ha pulsado el botón del ascenso! ¡Uh, Nancy, sabes pulsar un botón! ¡Uh, uh! ¡Eres genial! Y así que... bueno, lo primero, el agua fresca, ya sabéis. Gracias, gracias. Como siempre, tío, como siempre. Ya con el líder de este gimnasio usa Pokémon de tipo tierra. Bueno, ya lo sabía. Oye, que quede entre nosotros, pero los Pokémon de tipo tierra son vulnerables a los de tipo agua. Y los de tipo planta o hielo tampoco es que se le den muy bien. Este gimnasio tiene una peculiaridad. Solo están iluminadas las zonas por las que se haya pasado. Así que, fíjate en que... Fíjate en ellas para saber hacia dónde avanzar. Sí, eh... Pone que debería estar oscuro, pero yo debe ser por el emulador o lo que sea. Como veis, está todo iluminado. En teoría, ese circulito es lo que solo se vería. Creo, ¿vale? Lo que pasa es que pasa siempre en las cuevas también. Es como que se ve todo. Debe ser el emulador, ¿vale? Acaba sin cesar porque cree que ese trabajo dará sus frutos. Y lucha con Ainko porque cree en la victoria. Así es mi Pokémon. Escava, 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 escava. ¿Será un... ¿Drillbull? A ver. ¡Un Baltoid! Vale, aquí todos usamos, ya sabéis. Usan Baltoid, Drillbull, Santill. Creo, creo que eso era todo. Nivel 31, guau. Está muy fuerte. Pero vamos, que está claro, Conchita. A base de hidropursos. Es más rápido que todos estos Pokémon entuzos. Se los carga fácil y rápido, ¿vale? Para el normal, sí, sí, sí. Lo que tú quieras, tío. En necesidad de alguna poción, le vamos dando alguna poción. Esto va a ser fácil y rápido. Eso sí, son muchos. La verdad que hay bastantes entrenadores en este gimnasio. Antes del líder. ¿Quiere aprender de esquite? No, no quiero aprender de esquite, ¿no? No, no quiero aprender de esquite. A ver. ¿Quiere de esquite? Ataque que produce el doble de daño si el usuario es herido en el mismo turno. Está decente. Si lo hubiera hecho olvidar el corte, se lo enseñaría. Luego puedo enseñarles ataques y tal. Pero de momento no lo voy a aprender. Fuera. Está bien, estaría ahí bien contra Pokémon de tipo normal y tal. Luego os enseñaré porque cuando entremos al torneo, ahí podemos volver a aprender ataques o quitar movimientos. Yacron es la pera limonera. Ni que hubiese nacido con un detector de minerales incorporado. Ya lo pillas, ¿no? Vamos, que allá donde abundan los minerales, allá estará Yacron. Pues sí, es el minero. Aquí hay un montón de caminos. Yo voy a ir a por todos. Hay que aprovechar la experiencia fácil, ya que son Pokémon de tipo tierra y los matamos facilito. Los designios de la cinta transportadora están claros. Siempre llevan a mí. ¡Oh, qué bien, tío! ¡Qué bien! Me alegro por ti. Me alegro. ¡Uh, tres Pokémon! Ahí estamos, un Driftburg. Un Topito. ¡Ay, Topito! Vas a caer, vas a morir. Se siente. Y el Driftburg. En cuanto suba un nivelito más, es que ya es plan PIM PAM. Bueno, ¿ves? Ya la mayoría caen de un ataque, yo creo. Ese Zorua al nivel 27. Va el Toy. Sí, yo creo que en el gimnasio Zorua va a subir al 29 seguro. Igual incluso al 30 y el 30 evoluciona. Así que quizá veamos la evolución. En esta parte. ¡A Zoroark! ¿Cómo están? Dile. ¡Intimidación! Pues bien, tío. Vas a morir igual. ¡Mi conchita no lo intimida nada! ¡Ja, ja, ja! Toma. ¡Jodete! Vale. Como veis, sencillo, ¿vale? Esto va a ser muy sencillo. ¿Ya se ha utilizado el ascensor? ¡Joder! Si estoy aquí abajo es que he utilizado el ascensor, tío. ¿Cómo quieres que haya bajado aquí? Si lo utilizas para subir, podrás ver a qué sitios no has ido todavía, ¿verdad? Eh, 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 ¿qué te den? A ver, yo me voy para arriba, yo que sé, yo voy a averiguar, esto es un ascensor, vale, esto creo que es lo que dice, ¿no? Mira, ahí arriba hay un entrenado. ¡A por él! ¡A por él! ¡Lisco! ¡Fuck! No, por aquí no. Me ha engañado, me ha engañado. Vale, por aquí. Creo que por esa cinta rosa se iba al líder. Creo, ¿eh? Me suena a ver pasar una cinta rosa. Aquí en plena penumbra avanzo paso a paso a la vez que siento el aliento de mis Pokémon. Entre nosotros se ha afragado una gran amistad para muestra un botón. What the fuck? Muy bien, tío. Me he pillado eso. Bueno, vamos a ver. Tiene un Drisbur. Se da un buen nivelito, 31. Ahí está. Rica esa experiencia. A ver, hidropulso. ¡Ah, es más rápido! Una avalancha. Bueno, ¿veis? Me ha tocado darle una poción al pobre Conchita. Y yo creo que sí. Esto lo he visto 7 minutos ya del vídeo. Todo lo que va a dar tiempo es al gimnasio. La oscuridad es lo mejor, ¿no te parece? Nunca sabes lo que te puedes encontrar. Es un mundo de sueño. También me quedan explorar un poquito de la ciudad, ¿no? Aparte, después de pasar al gimnasio nos dirá... ¡Eh, vamos al torneo! ¿Qué es lo que trae el dinerito a la ciudad? ¿A la city? Bueno, 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 bueno. Yo ya no sé ni dónde estoy. Yo sigo pasando. ¡Ah, mira! ¡Te encontré! ¡Fuck you! ¡Caba, caba! ¡Caba que te caba! ¡Ni a la de tres esto se acaba! ¡Uh, uh, uh! ¡Pues mal de ti! Disculpad si estoy un poco espeso, pero es que... Estaba muy bien en la cama de un plato. Me cuesta horas despejarme. No sé a vosotros, pero yo soy de esos que... Tres horas después de haberse levantado y... Y sigo... ¡Drogui! ¡Dios! ¡Tretunare! ¡Mira! ¡Me ha matado! ¡Joder, perra! He dicho antes que lo iba a curar y como estoy hablando y estoy empanado, como estoy diciendo... Se me da fatal. Bueno, ninja... En este caso también la puede armar, porque como es tipo siniestro... Le damos un toquecito ahí, guapo. ¡Pau! ¡Venganza, cabrón! De todos modos, ¿cómo eres más rápido que mi conchita, tío? ¡Puto cocodrilo! ¿Lo has visto las patitas? ¿No puede ser más rápido? No, no, no. Ley de naturaleza, tío. La vida está repleta de antibajos. Cuando te hundes y llegas a tocar fondo... ¡Hay que salir del atolladero, como sea! Sí, hay que salir de la mierda, tío. Que nos llegue al cuello. A ver... Pues... No voy a ir a hacer otro Pokémon. ¿Para qué? Vale, voy a gastar un... Voy a gastar un Revivit. A ver si lo encuentro. Revivit, ¿dónde está? Revivit, aquí. ¡Tengo dos Revivit! ¡No pasa nada! Tengo dinero, tengo dinero. ¡No hay problema! Super Poción. A gastarlas también. Tenemos la Leche Mumus esas, que como os dije, ya son más baratas. Y ahorramos mucho dinero. Y seguimos. No ha pasado nada, no ha pasado nada, gente. Fallo Mañanero. Vale, por aquí creo que sí que es el jefe ya. ¡Ey! ¡No, no quiero, no quiero pelear! ¡Quedad! Operarios por ahí a los que machacar. A ver... Nancy, hija mía. ¿Qué pasa esto? ¡Se la vea! ¡Fuck you! Necesito un ascensor. Necesito un ascensor para ver a dónde tengo que ir. Sí, por la derecha del todo, por huevos, había un par más. Un par de operarios. A ver, a ver. Vamos a ver. A espiar. Mira, hay un fucker. Y por abajo tiene que haber otro seguro, vamos. ¡Se había un montón! Había como seis operarios, siete. ¡Buah! ¡Adivina la adivinanza! ¿Qué es distante y cercano a la vez? ¡Hostia! ¿Qué es distante y cercano a la vez? No caigo. No caigo. Distante y cercano. Si hablo luego con él me lo dirá, ¿o qué? Porque ahora me va a dejar un poco tocado aquí, el cabrón. Me joden esas cosas. Distante y cercano. Distante y cercano. ¡Brother! ¿Qué es distante y cercano a la vez? Tuyo. ¿Eh? Tuyo. Tuyo. Joder. Madre. Un dribble. A ver. Seguimos. También tengo ahí a puntito de evolucionar a Lucario, ya que si sube a 29, ya sabéis, aprende inversión y ahí ya lo evoluciono porque no me interesa subir más niveles, claro. Los demás ataques no me importan. ¡Pum! Yeah. ¡Uha! Y ahí lo mato de un ataque, también. Va bien, va bien. Va bien de momento. No sé si llegaré a nivel trita con conchita, pero va bien. Distante y cercano a la vez. Pues me refiero nada más y nada menos que a Yacón, que está aquí cerca. Lo siento. Ya sé que es un churro de avinanza. Vale, ya. Me ha dejado cago. Game over. Sigo, sigo para abajo, sigo, sigo. Ah, fuck. ¿Dónde está? ¿Dónde está el pipiolo? ¡Ey! ¿Dónde estás, tío? No hay nadie, no hay nadie, tío. ¿Qué coño? ¿Tiene que haber más gente? ¿Ya, ya, ya he acabado? ¡Nooo! ¡Uh! ¡Eh! ¿Y tú por qué no salías, tío? Yo juraría que se ha visto esta plataforma y no aparecía. No por el mero hecho de esforzarte ya vas a conseguir lo que quieras, pero si no te enteras a la tarea no podrás lograr muchas cosas. Eso te curte. Vaya que sí. Venga, muéstrame de si te has curtido bien. Sí, está bien curtida mi Nancy, colega. Ahora te lo voy a enseñar, hombre. A ver, un Baltoi que va a morir. Va a morir. Lo siento, Baltoi, tío. Te ha tocado. Mala suerte. Si hubiera elegido al cerdito como primer Pokémon, aún estarías bien. Pero como he elegido a Conchita, estás jodido. Se siente. No, 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 no. Que no, que no, que no funciona la intimidad aún conmigo, tío. Te hago un hidropulso y punto. ¡Pau! Ahí estamos a tope. ¡Nivea 29! ¡Oh, yeah! ¡So good! Mira, 1400. Ya casi me ha pagado el revivir. El sudor y las lágrimas derramadas por los Pokémon que acabaron con Terzong para hacer realidad este gimnasio de Ciudad Fallenza es omnipresente. ¡Huele que alimenta! ¡Vamos! Sí, sí. ¡Huele que alimenta! ¡Huele que alimenta! ¡Claro, claro! Aquí huele a tigre, colega. ¡Cabrones! No tenéis una ducha por aquí abajo, ¿eh? ¡No sé por dónde voy! Creo que es por aquí. Sí, tengo que ir a la otra cinta rosa. ¡No, no, no! Por aquí no. Ya he peleado con ese. Yo creo que... ¡Dios, Nancy! ¿A dónde vas, tío? Estás toda loca. Yo creo que he peleado con todos los operarios. Tampoco quiero darme una vuelta ahora por todos lados porque... Vale, ya hemos dado bastantes vueltas. Vamos a por el líder ya con... ¡Yuhuu! Y damos la parte por jodida. Bueno, creo que me dará tiempo a visitar un par de ciudades que quedan para conseguir unos objetillos. ¡Y ahora me va a salir barba de tanto tiempo que llevo aquí esperando! Si ya tienes barba, cabrón. ¿Por qué no me enseñas de lo que le escapa? ¡Uhú! ¡Ah, no! No tiene barba, tío. Pero tiene unas patillas el cabrón. ¡Ey, vaquero! ¡Uhú! ¡Crocorrock! ¡Ese crocón! Uno de mis Pokémon en Pokémon blanco. ¡Intimidación! Que te follan, tío, con la intimidación de los cojones. Matormenta. No puedo usar dos ataques seguidos. ¡No pasa nada! Tengo dos ataques buenos de agua. ¡Me jodas, tío! ¡Woohoo! ¡Toma, eh! ¡Chúpate, Sam! ¡Buen experiencia! ¡Mira, mira! ¡Zorua al nivel 29! ¡Uh! ¡Qué rico! ¡Juego sucio! ¡Ahí empieza lo bueno con Zorua! El mejor ataque físico de siniestro. ¿Olvidar un movimiento? Por supuesto, de momento sí, tío. ¿Qué movimiento olvidar? ¡Pss, pss, pss, pss! ¡Golpe de furia, tío! Sí, no me ha gustado. No me ha gustado. ¿Un ataque de normal? No. A ver cómo consigo las gafas. Las gafas de sol. Para asumir los ataques de siniestro. Porque antes se conseguían en la zona desierto y no lo hemos conseguido. No, no quiero cambiar de Pokémon. Necesito este. ¡Cochafilú! ¡Uuuh! ¡Deba! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¿Me vas a matar así, tío? ¡Joder! ¡Qué poco le he quitado! Claro, es que tiene buena defensa, lógicamente. Pero el hidrocurso ahora lo va a reventar. ¡Te va a reventar, cabrón! ¡Toma ahí! Eso sí, ya tengo que tener cuidado porque creo que me he lanzado a un escandril y es peligroso. ¡Uuuh! ¡Cuánta experiencia! ¡Escandril! Este lo que pasa es que es acero tierra, ¿vale? Entonces, acero tierra, ¿qué pasa con acero tierra? Eh, colmillo será suficiente rápido. ¿Qué, colmillo? ¿Te animas? ¡Vas a morir, colmillo! Va a ser por una buena causa, tranquilo. Si no, tengo que poner algún pokémon y sacrificarlo para ponerle una poción a Conchita. ¡Vamos, colmillo! ¡Aaah! ¡Dios! ¡Con el corazón! ¡No sé, en tu colmillo! ¡No era mi intención! ¡Joder! ¡Es que no sé, no sé, no sé, no sé, no sé qué va a pasar. No va a sacrificar a ningún pokémon. Vamos a ver si puedo. Venga, voy a gastar una poción ahí. A ver, ¿cuánto me quita con un X ataque? ¡Avalanche! ¡Vamos, no sé! ¡Eeeeh! ¡Eeeeh! ¡Hostia! ¡Cómo pega el cabrón! ¡Eh! Si no, tendría a Siam. Tendría que usar a Siam, me parece a mí. ¡Vamos! ¡Ah! ¡No soy más rápido! ¡Ooooh! ¡Ya me han matado dos pokémons! Estoy haciendo el pavo. No se nota, ¿no? Por nada. Vamos con Siam. Vamos a ver. Voy a intentar bajarle la velocidad. ¡Cuchillada! ¡Perra! ¡Vamos! ¡Bien! ¡La va a bajar la velocidad! ¡Algo es algo! ¡Dios! ¡Cúrate más, cabrón! ¡Vamos! ¡Uh! ¡Garra rápida! Bueno. No pasa nada. Ahora lo mato con Zorua. Y se va a subir a 30, yo creo. ¡Todo planeado! Todo planeado, gente. Está todo planeado. Yo siempre hago todo, ya sabéis. Soy puto amo. Ahora yo soy más lento. No, hombre. Tiene naturaleza de velocidad, tío. Deberías de ser más rápido, eh, Zorua. Debería ser más rápido. El juego sucia tiene un montón de ataques en Pokémon, así que debería de poder matarlo. ¡Y, joder! ¡Noooo! ¡Noooo! ¡Esto es malo! ¡Dios! ¡Qué asco! Sí, soy más rápido, pero me va a reventar un ataque, ¿sabes? ¡Ninja! ¡Ninja! ¡Las go, ninja! ¡Tú puedes! ¡Venga! ¡Dale! ¡Joder! ¡Por qué! ¡Con uno de vida! ¡Va a llorar! ¡Vamos! Me ha reventado todo el equipo. Lo he dicho antes de pelea. Era peligroso, y como veis, es muy fuerte el cabrón. y yo la estoy cagando. ¡Dios! Menos mal que tengo torre de vivir. Voy con... ¿A quién subo? ¿A quién subo? ¿A Zorua? Conchita. Venga, Zorua quiere vengarse. ¿A que sí? Zorua. Ya no tiene más pociones así que le den por culo. ¿Qué ataque le puedo hacer, maquinación? Venga, yo no quiero matar, quiero morir, ya que estamos aquí. Yo no quiero subir al pajarraco este, que ya no necesito un pokémon de siniestro teniendo a Zorua. Además alguien me comentó que nuestro El Sihan cuando evolucione puede aprender vuelo, y es verdad, puede aprender vuelo, eso es muy bueno. Pero que muy bueno, ¿vale? ¡Vamos, Dorua, que vas a evolucionar! Todo este sacrificio para que tú evoluciones. ¡Ahhh! ¡Pum! ¡Yeeeh! ¡Ahí está! Tiene que ganar un huevo experiencia. ¡Tres mil de experiencia! ¡Madre mía! ¡Jujú! 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 Ya no vas a parecer un puto perrito con una cresta pintada ahí. Eh, venga, evoluciona, tío, evoluciona. Nunca me acuerdo de que hay que apretar el botón para que evolucione. ¡Zoroark! Ahí parece más furioso, eh. Ahí, potencia. ¡Quiero aprender Tahumbrio! Por supuesto que quiero aprender Tahumbido. ¡Rio! Eh... Le quito mofa. A ver... Sí. ¿Se lo puedo quitar? Sí, vale. Estoy tonto. Ya está. ¡Tahumbrio! ¡Oh, yeah! ¡Arrea! Pues sí que tienes madera para esto. No paran de aparecer entrenadores duros de pelear últimamente. De pelar. Afloran como setas después de la lluvia. Mmm... En fin. ¡Toma esto! ¡Sí! ¡Mi medalla! Ahí está. Me ha costado trabajo ese... ¿Cuántos me han matado? Me han matado como cinco Pokémon, creo. Si contamos con el revivir 6, ¿no? Nancy ha recibido medalla temblor. Eh, qué bien. Con esta ya van cinco medallas, ¿no? Ahora todos los Pokémon que no superen al nivel 60 te obedecerán sin rechistar. Joder, se acepta. Madre mía. Apenas tan atento. Y además te voy a dar esta mete por tu cara bonita. ¡Toma! ¡Uh! Terra temblor por mi cara. Bonita. Ya lo tenemos en Sian, pero bueno. Pues sí que... ¡Oye tú! ¡Ven conmigo! Uy, joder, ¿eh? Uy, va a decir, se atascó al ascensor. Nos hemos quedado atrapados a mitad del camino. Las cosas son como son. Un buen escenario necesita buenos bailarines. Ah, vale. 24 minutos. U-sa-u-fuck. Yo no quiero salir. No quiero salir. No quiero salir porque nos van a bla, 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 bla. Enseñar el torneo. Bla, 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 bla. Y lo veremos en la próxima parte. Sí, people. Joder, 25 minutos para pasarse un ginásio. Pues eso, people. Nos vemos en el próximo capítulo, ¿vale? Donde lucharemos en el gran torneo mundial de Pokémon. Que está aquí en Ciudad Fallenza. Y continuaremos con la aventura, ¿vale? People. Así que espero que os esté gustando. Dale a me gusta. Y nos vemos. Comentad guay cosa, ¿vale? Chao. Chao.